Marco Benicio Flores Chávez, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Educación, reconoció que la complicada situación económica que vive el país permera en la continuidad de algunos programas aplicados en el sistema educativo mexicano, entre ellos el del denominado Escuelas de Calidad. El programa que aparentemente desaparece es el programa Escuelas de Calidad. Es un programa que además en el caso de Zacatecas tenía resultados exitosos. Cerca de 700 escuelas estaban por encima de resultados en la media nacional en la prueba planea. Pero este programa se transforma para poder fortalecer el programa de la reforma educativa. Este programa también se afianza, posiblemente ahorita no crezca tanto, pero es un programa que está dando resultados porque permite la gestión y la autogestión de los directivos de los padres de familia en cada una de las escuelas. El recurso que llega a esas escuelas lo pueden aprovechar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien existen programas que estarán cambiando o desapareciendo, habrá otros que contrariamente buscarán preservar y consolidar. El programa Escuelas al 100 sigue vigente, recordar que es un pideicomiso y que hay recursos, pues yo diría que suficientes para poder aprovechar y abatir el rezago educativo en materia de infraestructura para el caso de Zacatecas y de todo el país. Recordar que este programa trae 50 mil millones de pesos para infraestructura. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.